¡Suscríbete al canal! De nuestro... Bueno, nuestra serie Gaming en Survivor Y bueno ¿Cómo? Ya se me olvidó cómo la llamamos pues Survival Gaming Survival Gaming Es otro que sí se acuerda Y bueno, sean bienvenidas y bueno, vamos a darle ¿Tren comida? Yo sí Y ahora sí, nuestro siguiente invitado es Ganondorf Eh, Ganondorf, saluda Que ya vieron lo que le pasó a Luis Ya va a pasar igual a este güey No sé Luis Él no sabe qué le pasó a Luis No, no sé por lo menos ¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí está Ganondorf32 Invitado de sus amigos Zotrox y Somjak Y espero que no me vaya tan mal En esta serie, ya que no sé ni qué pedo Solo vi que tenían una casa Y yo me metí y pues ando de colero Pero espero que me vaya bien y Y bueno, pues aquí ando con ellos My little Minecraft My little Minecraft Eh, ¿Cómo que tal nuestra habitación, bro? ¿Cómo te gustó? Sí, está bien Vénganse, vamos ¿Dónde está la mina? Sígueme Yo lo sigo Bueno, Ganondorf Ganondorf no tiene experiencia en máquinas, herramientas o algo así Pero pues nos va a venir a ayudar Sí, yo lo que ocupe, yo ya lo consigo ya ¿Dónde está la mina? Yo te sigo, este Sotrox ¿Dónde está? Sígueme Camíndole mujer ¿Qué pasó, tío? ¿Dónde era? Ahorita venimos Ya hay que venir a reproducir estos animales, eh No me acuerdo muy bien, así es que Ay, no seas mamo Vamos a lo YOLO YOLO Es que tata, no me acuerdo Epic fail ¿A dónde le picaron, entonces? Es que Luis sí sabe Acá está, ya, 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 ya Ya me acuerdo Ya, esto tengo rato viéndolo No, estamos yendo como pende No, no era pa' acá, no No era pa' acá Erga, ¿dónde era? Ya vale, a madres No, hombre Vengo de piedritas Vengo de piedritas Vamos, pedritos Pedritos Piedritas Esto no estaba tan lejos de la casa, así es que ¿Y si era para acá atrás de la casa? ¿Era aquí? Sí, era aquí, ey Ahí está Ahora les voy Vamos a darle ¿Y las velas, cabrón? Eh, yo no traje Yo sí me vine a lo YOLO, güey Ay, no, voy por velas Muere, pinche oveja Yo siempre me acuerdo de todo Menos de estudiar Eso me vale, merga, güey Eso a todo el mundo le vale, madres No es cierto Yo sí me preocupo un poco Solo un poco Pero un poquito Solo un poco O sea, lo normal ¿Estudiarse en Patitorio Universal? Sí Ahí sí me excedí para que no Estabas estudiando en el pinche salón Repasé de todas maneras Hombre, pero venido vale por dos A ver, ¿qué iba a traer? Espérame, a ver ¿Qué pasa acá? Está aquí, güey ¡Supre, mamá! Yo voy Espérate, espérate, espérate Sígueme, sígueme, sígueme Hay que esperar a Som, güey Para venir a los tres Yo le exploro si quieres Yo no me pierdo Corre, Som ¿Dónde estás? Ahí voy Ya estoy en una salida O algo así Tengo hambre O mire una manzana Ya vi unas antorchitas Aquí ya se termina el camino Ahorita yo te llevo Espérate Ok Corre, Som Ahí voy, ahí voy No me presures, chiquis ¿Qué estás haciendo, güey? Traje comida extra por si acaso Ah, sí, necesito Ya ves, ya ves Nomás tengo dos Dos y medio de De hambre ¿No has comido? Te dije que te hicieras la La comida Ten Ganador Sí, ahí Déjala, a ver Ahora sí, síganme Vamos, camón Vamos todos allá Vamos a Dora la exploradora En una sola maniobra ¿A dónde vamos? Yo no A perdernos porque no sé qué chingados No Síganme todos Las pizzas de Don Cangrejo es para ti, para mí Allá ya fuiste otro que se está cerrado A ver, cabrón ¿Qué no era aquí? Es por acá, me imagino, ¿no? Por este, por este bújero Ah Hay que ir para abajo, ¿no? Cierto Me equivoqué Era para, para acá, para acá Para acá no hay nada Era para acá Pero ya ilumino de una vez Ok ¿Pero qué no teníamos iluminado ya? ¿Quién sabe? A lo mejor es otra, pero bueno Ah, no, sí Esa está Yo vine por acá, ¿no? Dice aquí me explotó un Creper Un Creper Era para acá Ah, sí, aquí puse a lava Yo ya me acordé Sí, ya me acordé Yo soy Tarzan, voy Vente para acá Yo ahorita voy Ando quitando un carbón Quiero que haga la experiencia No, mami, no es esta, güey Pero Pero vamos a darle, ¿no? Un chavata, sí Es que estaba revisando unas cosas ahorita ¿Y por qué pusieron aquí Piedra labrada? No fui yo Te digo, porque yo me puse aquí, pero ¿Dónde es chingado? Será, a ver Hay que seguir los pasos ¿Alguien está picando carbón? ¿Eres tú? Sí Arriba hay hierro Déjame ir por ahí ¿O si le dimos para acá arriba? ¿Era para acá arriba? Sí, es que no me acuerdo Distribuyense aquí, poconcha Yo voy para acá Donde empiezan a ver un chingo de velas Es porque ahí es Ya que te abierto Oh, murciégalos Verde Porque tenemos que encontrar el spawn que yo encontré Bueno Oh, sí, el spawn no es buena A ver si no lo chingaron No, en serio, no le hicimos nada Sufre, mamón Bueno, gente Aquel que venga Porque eso no hemos mencionado A esta serie Obviamente va a tener que hacer una granja Una máquina Si es que vayan aprendiendo, cabrón Ah, sí, ya era para acá Ya me acordé No, pero ya está cerrado Ya vi ¿Está cerrado? Que se nortea bien cabrón Sí, ese bato ya está bien perdido Sí, cierto Pues yo lo mira Entonces no es esta, vámonos ¿No? No, necesito ¿Entraron y salieron a una? Sí ¿Así? Es que no me acuerdo, güey No, mam ¿Por qué no? No, toman coordenadas Yo te dije que el ranking y map Nos hace falta Ahorita ya hubiéramos, este Llegado como si nada ¿Es para qué le salían a ondas? ¿Es para aquí? ¿Es para aquí? Puta madre Yo sé para, yo sé para dónde está la salida Yo también Pero estamos aquí Ya vengo siguiendo a la mujer Ya dejé velas de por sí Bueno, antorchas Entonces, para dónde chingadas, ¿sabes? Yo le he dado al contrario tampoco Ay, verga ¿Qué con esto, pues? Sí, sí sé por dónde la salida No, es que le desdí por ahí Pensé que había algo más Pinches vatos Espérense Acá hay algo Ya le dimos para aquí ¿Es aquí, no? Ah, no Aquí no, aquí no es Aquí no es Oh, puta madre No me... No sean mamones, ya Dejen de jugar Es que no me acuerdo, güey Hoy, dice que dejemos de jugar Vámonos No seas mamón Pues sí, estamos jugando Estamos jugando Juegando ¿No te acuerdas, bro? En serio, el chile A ver ¿Cómo? O sea, no ¿A dónde? Acá Ahí entramos, bro Te estás así perdido Yo voy a empezar a llorar Entramos en aquí Ay, mamá ¿Dónde era? Si no voy a empezar Una pinche graja automática De pollo Así ya ¿Ahora qué pasó? Chiquita de pollo Picamos aquí Es piquito No, pero pica acá Pica Ya anda viendo Desde las alturas, Joaquín Yo también andaba viendo A ver ¿No te acuerdas, Otrox? ¿Cómo llegaste a la casa? Ah, no Que les hice TP, desgraciados ¿Ya ven? ¿Ya ven por qué? Yo les digo que no Les conviene hacer TP Ya está haciendo de nochecita Bueno, abeja Quiero comida Si no voy a hacer una mina Y ya Yo lo Agrega, Luis Agrega, Luis Que él sí se acuerda Agregalo tú No, si yo no puedo Yo tú eres el owner De la llamada A ver Vamos a Añadir a la llamada A Luis Es que perga ¿Dónde es? Es que perga Mira, ¿quién crees que está hablando? ¿Quién? Máximo No, no, no No lo invito a salir Ahorita no Fabi, fibra Sí, ya sé quién es Pero ahorita no Güey No, pues él no tiene Máica ¿Dónde queda la pinche Isla Luis, güey? Ando bien pinche perdido No mames ¿Dónde queda este? Camina De la casa, güey Y luego te vas a A derecha Sí, a derecha, güey Allá le di ¿Ya? ¿Te acuerdas De la cuevilla Que entramos Que no había nada? Sí Ahí le seguí ¿Y luego para dónde es? Eh Mira Es que yo no me fui Por ahí, güey Yo la encontré En otra parte, güey Porque ya estaba acabando A ver Supongamos Estoy este Donde está la granja Que hice automática, ¿no? Ajá De sembradíos ¿De ahí para dónde le doy? Le das para la derecha O sea, estás enfrente Le das para la izquierda Perdón Ok Si estoy viendo de frente La voy a... Ok, ¿y luego? Y luego Te vas hacia la izquierda Va a haber un hoyo Y te metes Sí, güey Se pueden cabrones ya Ay, ya me está matando O sea, de la casa ¿Me voy para la izquierda? ¿Me parece una caverna? No, güey, estás diciendo de los cultivos, cara Estás diciendo De los cultivos Te vas hacia la izquierda O sea, viendo hacia... O sea, me queda obviamente hacia la izquierda La casa Creo que ya la encontré ¿Ya? Y a la derecha la casa Digo, la... Sí, a huevo Güey, estás... ¡Ay, puto creeper! Estoy en la casa Donde... Ahora sí que la salida quedaba Por las... Por donde está el balcón Som, más VTP, güey Ya lo encontré No, no, no Vente tú Vente tú para acá conmigo Vente, vente, vente ¡Ah! So, drugs Digo, Som, Jack Estás invitado para una... Para la serie, güey ¿Eh? ¿Cuál? ¿Yo? Sí, güey Pero ya va a ser fijo, güey Ya no voy a invitar a más gente, güey Vente para acá, Som Espérame, estoy poniendo velitas Ok, bro Porque somos los únicos que pueden, güey En Skype Hazte para acá, Som Corre Espérame, bro, espérame Ah, ya estás poniendo velitas Creo que es aquí No sé ¡A la verde! ¡A la verde! Ah, no, tú no... ¡Ay, creeper, 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 creeper! Sí, sí es esto Sí, sí es esto ¡Bero, ya valí madres! Estoy preparando Sí, es aquí, güey ¿Ya moriste o qué son? No, estoy a punto de morir Porque... El chile me enterró solito a Sinaloa Ok Ok Ah Ahí está, güey, ya Verde Ya voy a empezar Me están atacando cosas bien pinches feas No fui yo ¿Ya están grabando, güey? Ya, bro Así que sales durante la llamada ¡Saluda! ¡Hola! Soy yo, el del capítulo pasado ¡Holi! ¿Qué capítulo cuatro eres? El pro ¿Qué tal, bro? Esa mamá negra de quererte No, güey, yo voy a empezar la serie, güey Ya construí mi base en donde lo voy a empezar ¿Es de mods? No Es el del server Es el de... Otro server, güey Ah, bueno Hazme el TP contigo, som Y ya están invitados ustedes dos, güey Por favor Nel Ah, oiga Es aquí, güey Bueno Vámonos ¿No? No Bueno, a ver ¿Dónde decías? A ver Si está la... La granja Ahora sí que... Viendo de frente la granja ¡Ay, la madre! Me están golpeando ¡Bichos zombies! Déjenme, déjenme, déjenme ¿Y por qué tienen espadas? Pues le necesito indicar Que está en un lugar más escondido Donde yo hice la mina En realidad Nomás vas bajando Y ya encuentras la mina Pero nada O sea, ya hay como... A ver, ¿cómo repite? Que yo hice un hoyo O sea, ya no encontré la mina en sí Hice un hoyo Fui bajando Y en uno de esos hoyos Que piqué la piedra Aparece una mina A ver, este es otro Este de... ¿Dónde queda la casa? Ay, verga Ya no me acuerdo Ya estoy en ella Por si me quieran hacer TP O sea, güey ¿Ya estás en la casa tú? Yo sí Ay, güey Entonces, a tener que hacer TP Porque este desgraciado ¿No es cierto? ¿Tú no estás en la casa? ¿Cómo no? Apenas te acabas de ir yendo Corriendo Te estoy viendo Soy yo, baboso Ah, ¿tú eres el que estaba matando zombies? Ándale, desgraciada Ahí está Vente, creeper Aléjate de los cultivos Ay, verga Van a matar vanas Chiquitos ¿Qué dijiste? Miche, ganador Dije No explotes nada Por aquí Cerca de la casa Alejé de la casa A ver Entonces, este ¿Dónde está la casa? Ay, no me voy ¿Sigue con eso, güey? Última vez Ya, nada más Es que este Sotrox ¿Sabe dónde? Que no se acuerda No se acuerda No se acuerda No se acuerda el animal No se acuerda, güey A ver, a ver Entonces dime ¿Tú hiciste un hoyo? Sí, güey Hice un hoyo Así como en las escaleras Oye, John Y si mejor Le pasas la IP Y que lo busque Que ya se vaya Por eso Hay que reiniciar El servidor Para que se abra Para más gente Ok, corre Ay Bueno, vamos a hacer Corta y pega Ahorita Otra vez Reinvitado Les digo Soy tan pro Que me vuelven a imitar Ok, ahora sí Regresamos De vuelta Y todos sigan A Luis Luis, ¿dónde estás? Soy su pastor Nada les faltará ¿Dónde estás, desgraciado? Está livito Está acá Agarrando sus cosas Ahora sí, Soterox Ahora sí ¿Qué traías, cabrón? Ya vente Agarraste tu armadura Sí Vámonos Ay, pendejo Se la cerró de la cara Eso estuvo cómico ¿Es aquí? Aquí no fue Yo Me acuerdo Te mereces un like En mis tiempos Yo venía por aquí Ya, muévete, cabrón En la época del caldo ¿Dónde quedó Mi pinche mina? En el mina No sé, bro No seas mamón O sea, te vinimos a seguir Ándale Es que Ganondorf Este, no sabe pelear Con creepers Y explotan ¿Aquí? ¿Es esa madre? Échate una mina No, aquí no era, güey No, no era A ver Entremos por donde entró Este ¡Cállate, puerquito! ¡Cállate, puerquito! Güey, ¿dónde estás? ¡Cállate, puerquito! ¡Pinche! ¿Dónde quedó la mina, güey? Pues no sé, pues, güey A ver Para aquí no era Aparte, no sé, no entiendo Búsquenla Búsquenla entre todos ¿Les parece? Pero es ¿Le pusieron Tierra o qué le pusieron? ¿Si es tierra o va a estar No, no le pusimos nada Yo hice un super hoyo Para poder entrar ¡Ay, coño de la madre! ¡Ah, la verdad! ¡Sí, bra! ¿Se cayó? ¡Vate a buscarla, perra! ¿Qué? Yo la busco por aquí No hay pedo ¿Qué hizo son? ¿Dónde están? ¡Se cayó! ¡Ah! A ver, Zebra Me espanto bien cabrón ¿Te acompaño? ¿Te acompaño o qué? Como quieras, bro Ya no tengo velas Ah, pero hay carboncito ¿Dónde está la puta mina, güey? Yo escabé Ah Escarbaste Pero en esta Putito ¿En cuál? ¿O sea que ya tienes Cujero? ¡Ya tienes! ¡Escujero! Y yo te creía Machines, otro Ah, yo siempre Lo creí, piñal Yo creía Más o menos Machines Pero ya vio que tiene Cujero Mira ahí, Jonathan Síguele y cuente Tus chocoaventuras No hay nada por aquí Vale Nada por aquí Nada para allá A ver Yo buscando aquí Y ayudándoles En vez de estar Haciendo mi serie, güey Ah, te aceré Aguante Eres el invitado especial hoy Ah, que puede ser Ganador ¿Qué? ¿Te están diciendo aquí? Claro ¿Cómo no apuntamos Las coordenadas, güey? Sí, oigan Ustedes nunca Tú de por sí Sotro ex Güey Es que no tengo Las coordenadas Pásamelas Ya no la encontré, güey Tú gánale Tú no vas a estar Una vez Es que calle ¿Eh? O Pues tú ponte chingón Porque Vas a estar siempre No entendí ni mergas Pero qué Pinche madre Pinche madre Qué veros, qué veros, qué veros Güey ¿Dónde está la puta mina? Que no sé, cabrón O sea, la mina legendaria No se ha encontrado Señoras y señores Estamos en conflicto Güey Es que si ves que Cuando te vi el... Es que maman, cabrón Tú son... Tú no hiciste nada A la que le encantaron Fuimos Luis y yo Pero yo estaba Haciendo la granja, bro Y quedé chingona Gracias a eso Dame el culo Porque eso no cuenta Qué asco Optifine, Optifine A ver No, asco Very good, very good, very good A los otros Le gusta La pura Very good Ay, ay, ay Le gusta la very good No diga sus secretos Very good, very good No, no No, no Estoy picando tierra No Ay, qué pedo Con el aque me dio Me acuerdo de que vi a a Zotrox Y escabé abajo de él ¿Te acuerdas a Zotrox? No, manchen Ya llegué Eso sí me acuerdo Yo ya encontré lava Deja, voy a hacer una mesa de café Para hacer un... Amiguito A ver Sigamos nuestros propios pastos A ver si empiezan a aprender a usar coordenadas, bro Ah, qué bien mamas No, pues es que la neta, carnal Te la jalaste, sabroso Yo... Yo ya encontré una mina Pero no es la misma Pero es mina, ¿no? Sí, es mina Ah, pues deja, voy contigo Tres tabelitas Yo ya tengo unas Háganme TP Yo no soy el invitado especial Y voy... Y vengo a picar, ¿eh? A negrearle, papá Negrearle Háganme TP ¿Quién más TP? ¿Dónde están? Les paso las coordenadas Para que vayan aprendiendo a usarlas No, hazme TP A ver, es 428.066-58-0000-222-67 Es que mejor me voy a la casa Seis A ver, ¿dónde estás, este... Este, Luis? Hazme TP ¿Dónde estás, dije? En una mina Ah, aquí estoy atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Güey ¡A tu madre! ¡No! ¡Casi muero! Eso les pasa por casarme Ahí No, mames Me dejaste con medio corazón Ah, te partió el corazón Ay, pero qué jato Ay, pero qué jato me vi Dame velitas, güey ¿Qué, Kiko? Es su puta madre Ahora yo no hice nada Ay, Solita se anda matando, güey Ah, pues ya no me maté Tú te andas matando, mijo Luis, creo que ya la encontré Pasa, 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 pasa Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Dónde? No la encontré ¿Ya la encontraste? Creo que sí A ver, hazme TP hacia Zom No, mira, mira, mira Aquí te tengo, mira Yo no puedo hacer TP, güey Güey, sabes que me estoy muriendo, ¿verdad? Sí ¿Y luego? Es venganza Reve ¿Ya encontraste la vieja mina, bro? Pasa, pasa, pasa Eh, no, pero ya encontré la mina ¿La que decías? Sí Creo que sí Ya la que llegamos la estoy explorando, creo Esa es la que nos fuimos, güey Creo que sí Otro Ya se conectó otra vez el vato Es que le dije ¿Qué, papito? ¿Y qué te dijo, güey? Se desconectó en corto, güey Son ya Son ya Alguien que quiera hacer TP aquí donde yo estoy Porque creo que encontré algo mejor que la cueva que la habíamos encontrado Yo estoy sacando hierro de la cueva, Tota Así que ahorita no me interrumpan Yo estoy en las coordenadas 259.822 Caray Cero, cero Cincuenta y nueve Cincuenta y nueve Cincuenta y nueve Cincuenta y nueve Maldito like Tu culo Like Tu culo Like, pues Tu culo, pues Déjalo Mira, Somjack Ven Ah, no puedo, no puedo Estoy glitchado, estoy glitchado, papá De igual What the fuck Ay, 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 casi mero What the fuck Puta arquera y mierda Eso me, eso me es cold ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Otro! La chingada, todos me golpean a la madre ya Por mamón Ah Ya vi sus gametacks Estando abajo Que pinche cola Ya vi sus gametacks Qué chingada madre Like Like, maldito desgraciado y suculento bendicesco like No supe lo que dije, pero fue, fue bendecido por el papa Bravo Es como, maldito premio ¿Qué se me está pegando el mamón de Sotrox? Eh, Somjackontas, güey Aquí me dejaste solo No seas pendejo Uy, que te empiece a pendejear el... Güey, es que me dejó aquí en la mina solo Y yo muriéndome de hambre Solo con mi Sotrox ¿Quién me estaba chingando? Ah, ahí Sotrox, encontraste lo mismo Estás en la caverna en donde yo me caí Ah, soy yo, soy yo Solo con mi Sotrox O bueno, yo estoy en la parte alta Yo le pegué a Somjack Sigamos a Som, sigamos a Som, sigamos a Som Como algún día tendremos que encontrarlos Hay que seguir a Som porque luego le llega el complejo de Michael Jackson Y valió Tengo dulces y estupefacientes Tengo drogas y cocaína Y aquí dormirás tú Ya me chingué Bueno mames Todos han visto lo mismo que yo entonces Sí, no eres el único ¿Qué dices? No soy el único Sí, no soy niño rata Débete a la vez Es que eso, eso es épico No sé por qué dices que eres un La madre, nos vas a hacer de un chingo de carbón Ya tengo otro invitado para el siguiente capítulo Pero bueno, pues ya será para el otro día Porque ahorita ya quiero hacer un directo ¿Qué les parece? ¿Directo? ¡Sky Wars! Pero en el mapa chingón ¿Pero qué niños ratas? ¿Es el survival? Sí, pero en el 30 En el 5 Es el Sky Wars Ultra, creo En el Ultra, ese todo está bien cabrón Oye, ¿me puedes dar antorchas? Claro que sí, broten Oh, ya se están oscureciendo acá arriba Acá levita Mi madre, levita Madre, madre A ver si sobrevive eso, Trox No manches, aquí es el capítulo Que nadie quería ver Uno mirando ¡Yupi, ya salí! ¡Ya salí! ¡Qué bien, qué bien! Vente conmigo No, no Vente conmigo Vente conmigo O vienes hacia mí Oh, mira, hermoso Creeper Vente conmigo Que yo te cuidaré Estoy de lado No, güey Vente conmigo Que yo te cuidaré aquí, amiguito No, eres Amiguito del básquet Eres un violador ¿Cómo sé que no eres un violador? Porque te la voy a enseñar Va a decir Porque si no Yo te hubiera violado en Minecraft Con un mod Pero es que no hay No hay No hay sitio Luis Armando Game Se cayó desde un lugar alto ¡No! Y tú das tus cosas Si las pierdes Se pierden, ¿eh, bro? ¡No! Es que me... ¿Qué con ese grito de guerra? ¿Qué con ese grito de guerra? Y lo peor es que ni sé ¿Dónde carajos caíste? Las coordenadas, bro Las coordenadas Mis coordenadas son Doscientos sesenta Mira, aquí es donde me decía Talar todos los árboles A crafting table Los voy a agarrar ¡No, coño! Hijo de tu puta madre ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Pero cómo dices? Oye, niño Tu mamá te va a pegar, ¿eh? ¡Que te jodan, catos! ¿Que te jodan, crados? ¡Que te jodan! ¡Ey, Mario! Pero, pero, ¿qué pasa, tío? Oye, Mario No puedo volverme a mi consola, tío ¿Con qué eres muy rápido, no? Así que Eres muy rápido Hijos de la verga ¡Hijos de la verga! ¡Ya matenme! ¡Ya matenme! ¡A la chingada! Fue asesionado por un spider Te aventó Te aventó su telearaña ¡No, no, mamá! ¿Y Chely regresas? Con tu entrada triunfal Ya lo único que se vas a quedar Es en la armadura Que te voy a hacer ahí en honor Porque No, y mis 46 Las arañas lo están tratando como No, y mis 46 de hierro, güey Eso sirve para la armadura No me jodas Tú no me jodas a mí ¡Uy! ¡Ya encontré la casita! ¡Encontramos diamantes! ¿Dónde? No te creas Dije, ¿dónde? Pues no mames No estamos en la capa correcta Ah, pues güey ¿Ya están minando ustedes, güey? Pues sí, güey Yo soy el rey del parkour, güey Sotrox ¿Eh? ¿No traes madera? No, no, no No Y ya valió verga porque necesito un pico No, no, no ¿Te llevo un pico? No, no, no ¿Qué estás haciendo picos? Te llevo un pico No, no, no Solo traigo madera Mira, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, gracias Háganme caso Somjack ¿Dónde? Ya conseguí madera Ya encontré diamantes, bro Ya encontré diamantes Estoy parado sobre diamantes A ver, ahí voy No los cortes A ver, quiero ver ¿Dónde estás? A ver A ver, este no mentía No mentía, no mentía No mentía No mentía Mentiras 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 Ya se acabaron ¿Cuántos eran? Seis Siete A huevo Oye, ¿le llevo pico, güey? No, ya sí, bro Pues ya vamos de regreso a la casa Entonces, nosotros Este, aquí hay resto, ¿no? Yo, 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 espérate, espérate Me gusta cortar esto Más carbón Más carbón Más carbón Y que son Te vaya y te haga tepe Y luego nosotros vamos Y nos hacemos tepe Pero córrele Son, porque yo traigo los diamantes No vaya a morir Sí, ya Ahora sí aprendiste, ¿verdad? Córrele, pues Ya ven por qué nacieron Pero sí encontraron la vieja mina Sí, pues, cabrón Entonces ya sé por dónde Ha de estar, ¿eh? Te siento muy sabionda Algo Creo que desde que encontramos este mapa La hemos hallado Porque yo la encontré Y la volví a encontrar Ahora me voy a ir a teletransportar con Luis Córrele, pues, córrele, córrele ¿Qué pedo? ¿Qué coño? Tío No, no fui yo ¿Qué coño es eso? Luis ¿Qué chingados hiciste, güey? Claro ¿Qué chingados hiciste, güey? Mira, mira No, no Antes de que digas algo Antes de que digas algo Di algo Di algo, di algo, di algo, algo 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 Hace ser pariente Hace ser pariente de Gandondor Bueno, déjate, hago TP, este, Sotrox Sí, porque ya me está matando un crepe No me estás diciendo nada de ti ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? No se puede, órale Al glitch, nada No se pudo Ya, tápame ahí, bro Ya te voy a tapar Tápelo porque se va a... Tengo Güey, ja, ja Iji No, no Ay, hijo Qué vatos Hijos Trita, gana a Gandor, güey Trita, gana a Gandor Sí, hagan a Gandor Véntelo Véntelo Espérate, espérate Ah, sí, espérate, espérate Deja, espéraine Aguanta, Mara Yo ando acá, minando Ahorita, ahorita nomás Espérate, ahorita hacemos eso, bro Déjame cuánto ya llevamos Ahorita hacemos un encuentro de PvP No se preocupen Déjenme minar algo Ay, eh, el vato bien treja Bueno Este, a ver No te lo vas a acabar, Gandor, güey No te lo vas a acabar, créeme Te vas a dar por las orejas Ay, 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 qué rico Tráete a Gandor, güey Que te calles ¿Para qué? Todavía no, todavía no le toca No le toca el cuello No, ya no le toca Aguanten, aguanten, aguanten Que todavía no le toca Yo quiero ver cómo sufre Ok, es la primera El único capítulo en donde creo que va a haber dos personas Al mismo tiempo Porque sí Ya, ya están los cultivos Vénganse, yo quiero ver cómo se hace Oh, sí Te hacemos este peso Este, ganando No, y a mí no A mí no, porfa Vénganse todos Vénganse todos Para que vean Con Yo no Está pancalaquita Pancalaquita Yo le doy tu pancalaquita Yo le doy tu pancalaquita Mande Som Jack Mande Pues, eh, hazme TP, güey Oh Oh, yeah, baby Uh, uh, uh ¿Qué pedo? Ahora sí, guay, chaval ¿Por qué dices, guay, chaval? Porque sí, pendejo Ya, nada más resiembren, eh Yo resiembro Ya, pues, Luis Ya, ya, pues, ya No, ya, cabrón Pero estás tonto, yo Ay, es la mejor manera que he encontrado para Ventilizarte, bro Ay Ya no, ya no voy a hacer TP Ya voy para allá Hazme TP, güey Nena, la ñonga, ahora sí ya no te vamos a hacer Sí, ya te hicieron 64 semillas Creo que la casa está por acá ¿Mande? ¿Qué salieron? ¿Qué? 64 semillas ¿Nomás? Sí ¿Nomás? ¿Cuál están, bro? ¿Nomás? ¿Qué más quieres? ¿Por qué nomás en TP? Por castroso Ah, fuerte revelaciones Ah, pues, ya encontré ¿Cómo la ves? ¿Ya encontraste qué? La casa Oh, encontró un lugar bien homosexual Oh, qué feo Sotrack se va a decir Dicen que la creación es igual a sus creadores, eh Uy, ya está lloviendo Eh, ojalá que lleva café en el campo Que caiga un aguacero Ya llegué Ok ¿Y ahora qué? ¿Qué tal está mi granja? Eh, mi madre Eche maquinona quise, la neta La neta me la maquilé chido Solo te diré una cosa No sé ni qué es esto Ay, niño rato aprendiendo Ay, sí Niño rato Aguas, aguas, un espaldero Eh, hasta se ríe No mames, cabrón ¿Por qué hiciste? Luis, qué chingao Mátalo, te doy permiso No No Puta madre, güey Resiembra, güey Porfa, ganando No te creas, güey Yo resiembro, güey Nomás denme el de este La verga Oh, me pongo a rechipar ¿Viste este cabrón? Ay, no mames Pero no los pises, güey Porque se chingan ¿Las semillas dónde quedan o qué? Acá, en el cofre, acá Ok Soy un cacahuatecín Todos somos cacahuatecín ¿Es cierto, yo no? Sí Acá están, mira, en el cofre Póntale a sembrar, porfa Todos somos cacahuatecín Esa poñez que, Luis Ahora me voy a poner a trabajar como negro Ahora sí, no nos haces algo productiva la serie Pero fue a... Además tengo hierro ¿Y qué? Yo también ¿Y qué? Todos tenemos hierro Todos conseguimos hierro, güey ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Tan andor Tengo hierro Tengo hierro ¿Cuánto? Uno Ah, no manches Pero tengo hierro Pero tengo hierro, bro Tengo hierro También carbón ¡Muy madre! Ya se me olvidó ¿Qué iba a hacer? Vamos a hacer eso ya, son No, espérate Yo quiero para... ¡Mátale! Primera que acabe de resembra, déjalo Ok Baja Yo voy a la casa Lo cuidaré para que no se vaya Cuánta maldad Yo también quiero Yo también quiero Tú siempre quieres Tú siempre quieres Muy bien, Ganondorf Rápido, rápido Rápido, rápido Siemprele, siemprele Ayúdale Ya Ok No voy a salir la maldita No A ver, es otro Ah, ya Ahora sí Ok ¿Qué pasó, Luis Armando? Vámonos a la casa, vente Deja, mato a este pulpito ¿Dónde estás? Los pulpits Oye, ¿no es que eran siete diamantes? Te dije, eran seis, ¿no? Ya, le cambiaste Seis o siete Seis o siete, no me acuerdo No me hagas las cuentas largas Todos somos cacahuatecitos Pero no te hagas nada de diamante todavía No, bro No soy... No es tú Deja tu armadura, bro Y quita... Ay, ¿por qué te hiciste este...? Deja tu armadura Vente, este... Vente, ganando Armadura Luis, 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 Luis ¡Ey, voltea! Ok Ahí tienes Ahí tienes Ahora ya te queda como recordatorio Deja tu cofre ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? Bebé A ver, espérate, mira La armadura Este... No, 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 no No, espérate Espérenme, espérenme Ah, me sacó el héroe Me sacó el héroe Pues vuélvete a meter, córrele Sí, se laggeó, se laggeó, se laggeó, se laggeó No, a mí no me habéis laggeado A mí tampoco A mí, a mí sí Cacahuatecitos Soy la única mujer aquí Mira Mira este pendejo lo que está haciendo, güey No, también por la... Por aquí, güey Hay que cerrar Tengo bloques Dame bloques a otros Por aquí, mira No, cállate, cállate Cállate Aquí, mira, aquí Aquí, mira ¿Por qué te saliste? Porque me tengo lag Córrele, pues Se va a cerrar en cinco minutos Córrele, gana un door Gana un door Ok, ahí está Ahí estoy iniciando ya Se peló Se le reinició la compu, güey ¿Eh? Se le reinició la compu Hay que esperarlo a que venga Bueno Ya le tapé aquí Por en caso de No se pueda salir el güey ¿Dónde estás, Luis? Aquí estoy Ay, este güey Está ahí abajo Súbete para acá, güey Súbete para arriba ¿Qué estás haciendo, Luis? Te obsesionamos con el editor de voz, güey Déjalo Es un niño feliz ¿Dónde estás? ¿Ya entró el servidor? Entra el servidor, bro Luego haces tu voz chistosa Ya para despedirnos, bro Pásale el IP otra vez Ahí está la... Ahí estró Ahí entró, vente Deja tu armadura y todo, güey Mira, ahí te puse un pedestal, bro Para que dejes tu armadura Mira Es voluntaria, eh Y todo Ahí está tu pedestal, mira Ah, no, ya... Ahí donde dice LOL Escribe lo que tú quieras, bro Córrele Vela dejando Todos somos cacahuates Todos somos cacahuates Y habla bien, güey Con tu voz Ya estás, ganando Deja tu... Tu armadura, por favor, bro Ya Para despedirnos Bueno, gente Eso fue todo Espero que les haya gustado Yo soy su amigo Son Jack Me despido en compañía de Sotrox Luis Y bueno Espérense Y Ganondorf Que bueno Deja tu armadura Luis, deja de estar jodiendo Y bueno Espero que les haya gustado Y solo me resta decirles Que va, vaya, adiós Hasta la próxima Nos vemos, cuídense Y pásensela súper bien Hasta la próxima ¡Adiós! Deja la armadura ¡Dale! ¡Vaya Ganondorf! Se murió ¡Hijo de la verga! ¡Vos por él! ¡Vos por él! ¿Dónde está, güey? ¡Por Sotrox! ¡Por Sotrox! ¡Por Sotrox! ¡No! ¡No! ¡No, a mí no, cabrón! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Espérate! ¡No! ¡No! ¡Cómo chingando! ¡No, en serio! ¡A mí no! ¡Ábrete! ¡No, no, 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 no! ¡Ve que a mí no! ¡Deja tu armadura! Ganondorf, deja tu armadura ¡Me matas, Luis, y vas a ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ah, ya se chingaron el pedestal para poner las armaduras! ¡Ven mis cosas! ¡Luis! ¡A ver, pon ahí, este... ¡Pongan sus armaduras! ¡Ven mis cosas, Luis! ¡Ahí te las doy! ¡Ahí está! ¡Quítate el som ya! ¡Eso es mío! ¡Ay, ahí viene la madre esa! ¡Miren! ¡Sotrox! ¡Miren lo que tengo! ¡Dame todo lo que tenía, güey! ¡Ya te lo di! ¡No, no es cierto, dámelo! ¡Mira, ya te lo di! ¡Incluso, hasta me faltan las botas, güey! ¡Dame mi pico! ¡Ya hice el cambio! ¡Ven, cabrón! ¡Yo no lo hice! ¡Míralo! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!